¿Qué empieza, Dani? Callo, respeten al compañero, jodido, que va a explicar. ¡Venga, hombre! El juego se llama víbora, zorro y gallina. Es muy sencillito. Tú eres un zorro, la verdad. La víbora... Es un juego como el pilla-pilla, pero solo que la víbora pilla a los zorros, los zorros a las gallinas, y la gallina a la víbora. Hay oquicia andando a un número. Sí, hombre, lo tienes, ¿no? Algo, lo he dicho, que lo he dicho. Pues los unos van a coger los cuatro azules, los dos, el naranja y el tres, el rojo. ¿Ya? No, pero te eches un café después los dos. Calme. ¡Oh! ¡Qué color era, Azule! ¡Qué color era! ¡Qué color era! ¡Vos! ¡Vos! ¡Qué color era! ¡Uh! ¡Chavi, del río! ¿Qué equipo eres? ¡Vamos, equipo eres! ¡Shh! 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 Los rojos van a ser las gallinas. ¡Shh! ¡Shh! Que van a pillar a los azules, que son las víboras. ¡Shh! Y la... Las víboras, que son los azules, que van a pillar a los naranjas, que son... Los zorros, que son los naranjas, van a pillar a las gallinas, que son los rojos. ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! Y luego hay que observarlo. ¡Naraja, soy zorra! La zona de las gallinas es el área de aquella portería. Los zorros, esta portería. Y las víboras, aquella portería. Cada una se sola, cuando empieza el juego, nos pasamos a pillar. ¡Veite para el equipo rojo o azul! ¡Que hay un problema! ¡Veite para el equipo rojo o azul! Escúchame, Dani. Se han repartido como a Don Pablo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Muchas fuerzas! ¡Vale! ¡Paramos! ¡Paramos! ¿Quiénes son las cañinas? ¡Tiber! ¿Cuántos vivos estáis? ¡Unos! 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 ¡Vacan su día! ¡Vale! ¡María! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Mamíquia! 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 ¡Mete en el papel! ¡Mamíquia! Y la ambíbora, ¿cuántas vivas estáis? ¡Que no se puede salvar! ¡No se puede salvar! ¡No se puede salvar, eh! Lo he dicho al principio. ¡Eh, eh, eh! ¡Tentino, tranquilo, tranquilo! ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, dos, tres! ¡Venga, venido! Ahora es igual. Chicos, ahora es igual. Pero cuando pillamos a alguien, lo llevamos a nuestra área, no a la suya, a la nuestra, y se puede salvar. ¡Che, che, che, che! Si hay 27 zorros pillados en el área de aquí, ¿verdad? Y viene el zorro que queda. Salva a uno, salva a uno. No a los 27, a uno. ¿A cuántos salva un zorro? A uno. ¡Oye, oye! ¡Eh, espera, espera, espera! ¡La camina no limpio, eh! ¡Está igual! ¡Oye, si hay un zorro en el otro, ¡ah! ¡Vale, preparados, listos, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale! ¡Hala! ¡Vale, preparados, listos! ¡No! ¡A ver si cuando acaben los de la gente... ¡Vale, preparados! ¡Vale, preparados! ¡A ver si cuando acaben los... Espera, espera. Tete, tete, ahora me dejas verlo. 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 Vamos a despegar el marido. Un par de ocasillas, no sé si me habéis escuchado, pero al principio he dicho que no hay todo el juego en la casa. Lo segundo, Cuadrupedia, no escogerme de mis compañeros. Cuatro patas. ¿Y eso no es a ser cangrejo? Bueno, sí, pero... Cangrejo ruso cabrón encima. Así que nada, esta última fase ha salido fatal. Gracias de todas formas. Y el equipo que ha perdido, el equipo de la cañina... Obviamente Mosca, ¿no? No, Mosca no, se elimina para el siguiente juego y pintada la cañina para la víbora, para alimentarla. Y mi cara le da a todos los ojos, ¿vale? ¡Vale! ¡Claro! ¡Vale! 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 ¡Vale!